Si, dar vueltas Hola! A lo mejor no No se, si no iba a ser para nada ¿Donde estan? Ya lo veo ¿Donde estan? ¿Donde estan? Hay moscos Yo se Creo que en el bosque Hay moscos picandome Brenda, los moscos no te pican? No Los moscos a veces me estan picando Yo se, ya van dos que me espanto Que? Apurense que hay moscos Hay muchos moscos Vámonos Nos van a comer Tienen hambre de sangre ¿Quieren comer? Si Dicen que hay bufet Todos traen choriras Uno, dos, tres Oh no Brenda no Yo si Tres